Tenemos información de último minuto, un auto se empotró contra un poste en Chorrillos, vemos imágenes sin editar, esto ocurrió hace instantes, el exceso de velocidad al parecer causó este accidente, se descontroló este taxi y se estrelló contra un poste en Chorrillos. Repetimos imágenes de este accidente hace instantes, vemos los esfuerzos de los bomberos por rescatar a los heridos, repetimos, un muerto es el trágico saldo de este accidente aparatoso en Chorrillos. Otras dos personas resultaron heridas y están siendo ya trasladadas de emergencia a los centros de salud más cercanos para poder ser atendidos. Estas son imágenes sin editar que llegan a nuestra redacción registradas hace instantes en Chorrillos. Lamentablemente una persona murió a causa del impacto de este taxi contra un poste en Chorrillos. Vamos a tener más detalles de este accidente que nuevamente se registra en nuestra capital. Y una vez que ahí vemos la persona que ha fallecido adentro del automóvil aún atrapada y al revisar el vehículo, las autoridades, los paramédicos, los bomberos, vean ustedes cómo quedaron, hallaron botellas de licor. Así que al parecer estas personas habían estado bebiendo. Ahí vemos las botellas de cerveza en el piso de este taxi accidentado. La gente no comprende todavía lo delicado y lo grave que es manejar en estado de ebriedad. Nuevamente una muerte ocasionada por el exceso de velocidad y el estar ebrio al volante. Ahí está, ahí está la prueba. Las botellas de cerveza dentro de este automóvil que chocó violentamente contra un poste, un muerto y dos heridos graves. Gracias. Gracias. Gracias.